Gracias a Jesucristo, liberándonos, aleluya mi rey, Cristo libera, levantando un batallón señor de guerreros, wow, algo histórico señor, gracias, gracias, nos libertó, gracias mi rey Jesucristo de Nazaret, mi hermano, sinceramente mi hermano, ustedes no saben lo contento que yo estoy, porque Jesucristo me liberó y me empleó para trabajar para él, para entregar un batallón grande a nivel mundial, aleluya, es un honor que el señor me hizo a mi mi rey, wow, hermanos, tremendo que ustedes sean capacitados en liberación, y yo soy un canal, un canal que es un canal útil para él, a infectarse, wow, hermanos míos, por eso, hermanos, nos manda a Dios, caído, levantar, levantar, y usted es uno de esos que va a levantar a muchos caídos, que Cristo libera, mi hermano, si verdad, va para adelante guerrero, siga para adelante guerrero, adelante, para adelante, para adelante, no se deje usted, siga para adelante, edúquese y vaya a liberar en Montecuelo de Liberación con todo, lo que lo apoyamos, hermano, que va el sello de Cristo libera, aleluya, mi hermano querido, bueno, mis hermanos, vamos a empezar a seguir ahora, vamos con la clase, eh, muy importante, que es sobre la, las puertas de las maldiciones generacionales, esa es, excelente puerta que no tenemos que manejar, para cuando llegue la oportunidad del enemigo, confrontarlo, la persona, el enemigo salga derrotado, y la persona está liberada, para honrar que lo de él, ok, bueno, vamos a empezar con oración, como saben ustedes, estamos aquí, eh, eh, dando estas clases, eh, importantes de guerra espiritual, estamos a un nivel avanzado, no, usted tiene que empezar desde ya a hacer liberación, si no empezaba a hacerlo, ok, le estamos dando las herramientas prácticas para hacerlo, ya ustedes en este nivel, ya ustedes pasaron por un nivel básico, intermedio, uno, dos, tres, ya han recibido mucha teología, recibieron información bastante, y gloriado por eso, ahora estamos en un nivel avanzado, donde usted ya, eh, se suelta a hacer liberación, ok, mi hermano, vamos para adelante, bien, déjame orar por ustedes, para en tu nombre, Jesucristo, mi rey, decir, la honra, la gloria, rey, rey, mi Dios, Señor, Dios mío, en tu nombre, Jesús, le he comido a tu espíritu demoníaco ahí, que suelte el entendimiento de estas personas, en el nombre de Jesús, suelte el entendimiento, demonio de incredulidad, de duda, confusión, y afines, los actos hechos fuera, en el nombre de Jesús, Jesús, no permite que ningún demoníaco pesca esta conferencia, esta comunicación, en el nombre de Jesucristo, los actos hechos fuera, en el nombre de Jesucristo, para en mi rey, decir, la honra y gloria, santo espíritu de Dios, sigue levantando gente, enseñando gente aquí, mi Dios, para armar tu batallón, batallón, padre santo, en el nombre de Jesucristo, mi rey, aleluya, gloria, mi rey, Jesús Nazaret, bueno, mis hermanos, vamos a empezar entonces, esta conferencia, que ya es realizada, donde yo, ahí les puse, y hay tantas cosas importantes, que digo, no, todo el mundo debe saberlo, claro, que aquí yo voy a reforzarlas un poco, si cualquier cosa se hace necesidad, así que de uno, hermano, escuchen esta bendición, que es parte de nuestro Jesucristo para usted. Ok, cuando usted va a hacer liberación, o usted va a ser liberado, hay que enfocarse, bueno, después de la santidad, renuncia perdón, todas las cosas, o sea, que son cosas que son imprescindibles, hay una puerta que lo marca, que es la puerta de las maldiciones generacionales, enfóquese siempre, cuando va a comenzar liberación, o usted va a hacer esa autoliberación, en esa puerta. ¿Por qué? Porque es la puerta antigua, son de la puerta más guía de entrada de muñeca, en usted y en mí, o en la familia. Si no se guía, si no se maneja esa parte de esos demonios que entraron, porque recuerden, cada puerta, cada pecado, cada problema que hay, detrás de eso siempre hay demonios operando, y entraon demonios, están por eso, están por eso, están en todas demonios por eso. Entonces, si usted no maneja línea con los demonios de los más viejos, que están en su familia, en usted, va a ser más difícil sacar los demonios que están en usted recientemente. O sea, repito, si usted no divide, si usted no maneja, si usted no confronta, si usted no saca, si usted no... los demonios que están en usted, los más viejos, o sea, lo que entramos ante usted en hacer, incluso más en el medio de los padres, antepasados, va a ser más difícil sacar los demonios recientes. O sea, por el pecado, la propiedad, por lo que sea, va a ser más difícil. ¿Por qué? Porque esos demonios son los que, digamos, hay un tema viejo, como usted sabe, ellos se multiplican y se dejan de poner más a la persona, entonces esos demonios van, digamos, se multiplican como los jefes de demonios que van trayendo, que van trayendo en toda su vida. Le hago la colaboración a todos ustedes, a que hay un nuevo que está en este video. Ustedes saben lo que han hecho todos estos videos, desde que empezamos a enseñanza, les expliqué a ustedes la obra completa que hizo Jesús en la Cruz del Calvario. Él, la maldición es, le ha quitó. Él hizo maldición, para que toda la maldición es nuestra, teoría mía, de la humanidad, caerá sobre él. Y la consecuencia de la maldición es la enfermedad de todo, caerá sobre él. Él la quitó. Pero, los demonios no se van, se quedan los demonios ahí. Ilegalmente se quedan, ilegalmente se quedan. Entonces, hay que echarlos. Así fue lo cual, cada vez más cosas, hay que echarlos. ¿Ok? Entonces la obra termina acá, la razón es esa peronina. Ah, Ruy, está haciendo algo que no es correcto, que ya Jesús lo hizo, ¿qué tal? No, de otras partes ustedes, de conocimiento, de que ellos hablan aparte, incluso en los libros, lo hago perfectamente, todo eso ya, hablo toda la obra completa, porque aquí Jesús hizo una obra total, completa en la Cruz del Calvario. Total. Amén. Percados quitados, maldiciones quitadas, dolor, enfermedad quitada, todo, todo Jesús, todo Jesús hizo una prueba de trabajo. ¿Ok? Bien. Entonces, los espíritus malignos no se van, entonces hay que sacarlos. Entonces, las manzones de nación se van a ser más o menos es clave. Por eso, pues ya los niños, o usted, toda su vida, tienen enfermedades raras, o pueden arreglar a usted, que si ustedes se pueden analizar, son exactamente o parecidos a los que tuvieron o tienen sus padres, los abuelos, los abuelos, los abuelos, o por ahí la gente de los antepasados. El niño usted ha enojado, fue enojado, es decir, violento, enfermo, incluso hay mucha gente que están en las cárceles, en las cárceles que han matado gente, asesinos han matado gente que han matado gente por culpa de las maldiciones relacionales gente asesina, gente inmune que han matado gente que han matado mucha gente o atracadores o cosas así están en la cárcel un día o están en el hospital un día porque tienen arrastrando desde atrás desde que tienen atrás e incluidos cristianos e incluidos cristianos están en la cárcel o una enfermedad sencilla diabetes diabetes que es muy conocida no como hoy en día tiene un tema ¿cuál es el problema? eso es uno de los antepajados la mayoría si usted sabe identifica que es eso que hay una mansión en su familia en usted incluso que se repitió que tiene usted hijos que es un gran lugar de enfermedad que tiene usted o es de violenta así como hace usted que es fabricado así como usted que es adulto como usted que es que no le gusta adolecer que es soberbiente que es arrogante que es orgulloso y usted tiene igual que la crítica o la madre de él tiene igual que la crítica o su padre no guarda la crítica igual es igual que usted ahí hay eso se llama maldiciones generacionales que es un gran lugar tragar en mí hay que tragar en ellos hay que indica eso hay que sacar de monos están ahí pero hay mucha gente que han sido destruida hogar destruido hay gente que ha sido destruido si hay gente buena gente que quiere hacer cosas bien hasta tu gente que dice no, si yo estoy en un malo ¿por qué estoy en pobreza? ¿por qué estoy en este problema? ¿por qué estoy en una? ¿por qué estoy en otra cosa? ¿por qué estoy desesperado? estoy enredado analizar pero hermano, hoy hoy en día para este programa para hoy de Jesucristo Dios abandonó una obra completa una obra grande abriendo los ojos al pueblo de Dios así es y también a la humanidad abriendo los ojos al pueblo de Dios porque aquí un poco se dedica hoy en día pero eso Dios aporta en el corazón porque en elimiento Él tiene que ver como el hacer Él lo hace de la información a cada uno de ustedes y contáctenla porque en el tiempo ya está mi problema pero no podrán las maldiciones en relaciones que ya Jesús la pereza y ya está y ya está en su demonio haciendo la persona pagando algo que ya no lo debe pagar pero lo están haciendo porque no han sacado además no lo han dado el médico de eso ni sabe aunque la palabra lo dice claramente están trabajando hay que hay que hay que hay que sacar a su demonio en el nombre de Jesucristo maldiciones en relaciones así que ustedes enfóquense claramente una de las puertas cuando hay una liberación en el uso de el punto del demonio está saliendo de cuántas se está con la vida de esta persona y de la familia de cuándo se está ahí o de una de ocho enseguida que el nombre de Jesucristo o el demonio relacionado con relaciones relacionales y le explico pan 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 será en todo el nombre de Jesucristo y la familia wow como tenemos videos por frente de videos 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 y la palabra de Dios porque ya ya han nacido marcados yo no he comunicado me gustaron muchas mujeres yo no me gustaron muchas mujeres pero es de comunicación yo gracias a mi casado soy fiela mi esposa gracias a mi Dios yo me he vivido en esa área en todas las áreas pero yo lo que han ayudado era mujer 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 controlada mi padre pero me fue así yo tengo muchos hermanos de padre algunos conozco pero hay una maldición hay que le puede romper cada hora Jesús ya le puede romper como tiene a su lito a pertenecer a algunos pertenecer a algunos pertenecer a Jesús más tarde se rompió por ahí que sacase el mono de mí en el norte de su sangre él me puede romper en su palabra y lo que puede hacer también puede hacer deben limpiar su casa de la universidad miren en este video antes que ustedes vean el video eh están viendo la importancia de esta clase es importantísima esto es inspiración del Espíritu Santo de Dios es por eso que 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 estamos eh dando estas clases que esta clase yo había dado antes pero esta clase recuperándola porque esta clase es tan importante y él viene de parte de Dios del Espíritu Santo de Dios que uno hacerla de nuevo eh así exactamente es es imposible por eso es la importancia de tomar esta información y entregársela a usted porque esto es de vital importancia para usted y para el pueblo de Dios que conozca esto de lo que es maldiciones internacionales la importancia de conocer esto sigamos aquí hermano sigamos que nos dice que los hermanos hablan entonces no es que Dios lo pide a los hermanos para mí a veces los hermanos hablan y tú vas a ello a veces a veces le preguntan ¿qué crees tú conmigo? ¿qué crees con nosotros? y lo voy a mí Dios santísimo lo hablan entonces este video este video de esta persona donde el hermano está hablando diciendo sobre la maldición internacional aunque la verdad lo dice claramente el caso de David acuérdate de él y él de su lado es una maldición humildemente esa maldición le cayó a él totalmente Dios santísimo sobre su familia y la vida de David todos sus hijos mayores sus hijos de la mente es un día desastrosa se les paga con la hermana es un tremendo hay una maldición hay una maldición hay una maldición entonces y también Salomón lo primero de Salomón Salomón es un hombre de Dios índice para el Señor y luego se desvió como el Señor se desvió con muchas mujeres y luego hay una maldición y no Dios lo dijo que la vida se va a dividir que ya quedan pero no se la viva y así fue un cumpleaños luego ahí cuando el Salomón muere sale una cuando el Salomón muere queda el vivo con todo rico con todo con todo con todo pero ahora hay una maldición de ahí con los pecados de Salomón también y que sale la historia que prende la historia que pasó con Juan el hijo de Salomón que no es usted porque tomó malas decisiones pero todo está aguardado con la maldición de Dios porque dice que la maldición de Dios entonces eso esa persona no sabía de la maldición aunque David se sabía de la maldición David si sabía de la maldición que le creara David porque él se levantaba a los hijos y sabía y sabía lo que había pasado pero le dio a los hijos todo ahí entonces pero los hijos no sabían igual que usted y yo no saben muchas cosas que había maldición en el pasado que papá mamá abuelo abuelas y siempre en su ignorancia no conocen del señor como no como hoy en día como usted y yo antes comentábamos cosas y nosotros tuvimos que ver por ahí un beso del pasado esta legislación se hizo esta legislación se hizo esta legislación en una campaña en Colombia me parece atender por internet por el sky una persona que estaba muy mal enferma muy en Canadá estaba en Canadá y en esta cuestión de ella fue permanecer celebración permanecer celebración escuchen ustedes lo que era maldición lo que estemos hablando porque como dice que no así Dios porque Dios permite porque Dios estamos en los últimos tiempos y Dios quiere que la persona sean libres si con la verdad dije yo fui invitado no por ella por su generación por parte de de papá o mamá dije yo fui invitado no por ella por su generación por parte de de papá o mamá toda la familia toda toda la familia ¿cuántas de la zona tratas tú hay en que esta familia de tu nombre de vería? estuve en sus papás estuve en sus abuelos estuve en sus bisabuelos estuve en sus tatarabuelos ella fue la que se tornó y decidió que conmigo no lo que tú acabas de decir lo puedes presentar dentro de la escuela ¿cómo lo da? sí ¿qué daño tú de esta muerte estás haciendo en este momento? tremendo tanto escucharon lo que lo que él se me lo dijo estaba en todas las generaciones atrás hermano wow tremendo 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 no es verdad por eso yo le digo a ustedes mis hermanos que son que son guerreros del último tiempo tomen su rol de guerrero y apliquen esto porque esta enseñanza para usted y libere 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 se usted mismo y libere libere monte cual liberación conquiste aplique todo lo que está ella no podía decir nada explíjate a los cuantos años de edad ¿qué pasó? ella tenía nueve años nueve años tenía ella y ella supuestamente le limpió su estómago pero yo llegué yo llegué la sentí allí y allí me quedé aparte ahí en el tómago quemado tú estás estamos haciendo esto todo lo que le puede alimentar con su comida comer con su digestión con su ir al baño con dolor ok tú tienes más demonios ahí contigo para otro reino soy yo tú sacas a cabo ella solamente me ha hablado suave y hablan de chavete ¿cómo? ella solo me ha hablado suave me ha dicho vete si dijo que no quería dijo de que de que que rompía con con una relación generacional pero yo aquí estaba para todos me digan la palabra vete correcto ¿está escuchando eso? es el error de muchos cristianos de la iglesia de Cristo de que le faltan es decirle lo de nuevo fuera en el nombre de Jesús porque ya yo he sido perdonado la maldición Jesús la quitó en la cruz del calvario tú tienes derecho legal sobre mí así que fuera te vas en el nombre de Jesús de mi familia de mí fuera te vas enfermedad te vas todas las cosas en el nombre poderoso de Jesucristo le faltó decir eso mi hermano sí porque ¿qué? sí de una maldición perdón sí pero ajá y qué después que te rompe esa maldición y se rompe la rota la rota la rota hermano expulse el demonio expúlselo échelo échelo los demonios solo así no se van a ir ¿están escuchando eso hermano? tremendo tremendo sigamos ¿qué palabra? vete ok ya para atrás el demonio brujería voy a hablar con Italia en el nombre de Jesús en Italia en el nombre de Jesús esta liberación yo la hice muchos años atrás bueno comenzando bueno ya son años muchos años atrás ya uno mira que ya estás a altura ya uno que no más experiencia más unción más sabiduría y ya a medida que uno va entrando en esto igual también usted usted arranca pronto entra suave pero a medida que usted está haciendo una liberación y entre más liberación va con una experiencia aprendo más cosas más revelación y va aumentando ya o sea que es más fácil después la liberación después de ser más fácil o cuando después presentan casos solamente difíciles que no sabía ya lo pueden confrontar como facilidad es importante esto entonces la práctica es clave es clave por eso ustedes vean vean el video de liberación vean vean la liberación aparte esta enseñanza que veo de ustedes ahí tenemos miles de videos en youtube vean 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 si el entrenamiento es fuerte la batalla es más fácil lo que dice fue quitar el derecho legal ahí y que y pedir perdón a Dios a ella a Dios porque no había hecho eso de hacer demonio a ella y y luego el demonio se echó la persona quedó libre para un recloreo de Jesucristo así de sencillo esa mujer se paró esa mujer tenía días así que no un día no cualquier año que no se levantaba la cama no se levantaba la cama el esposo que le atendía esa cosa ese mismo día de mi hermano se levantó alzado la pierna wow que agilidad tremendo tremendo cuando el demonio se la dejó hermano esto es una realidad una realidad el mundo espiritual es tan real que parece que no se le da no se le da importancia a a esto ya y es por eso como y es por eso que se están como estamos pero ya sobra que usted es un guerrero se están guerreando y glorió por eso mi hermano y esto es un guerrero está perdiendo estas verdades tremendo tremendo glorió por eso vamos a seguir acá pero antes vamos a seguir aquí vamos a adelantar un poquito y corregimos si otra cosa me dan que yo hermano porque esto es clave que la gente conozca esto si mi hermano esto es muy clave que la gente conozca esto porque wow hermano la gente no sabe estas cosas no sabe estas cosas seguimos perdón en todas las familias estuve en todas las familias y así he encontrado cantidad de casos casi siempre casi siempre en cada persona hay estrellos de los antepasados pero eso es extremadamente importante conocer de esto para poder para poder solucionar el problema porque mientras usted no lo conozca usted no puede solucionar el problema hay estrellos de más de menos generacional ellos se quieren caer siempre en la casa en el lugar de ahí se mueve la familia sin inocido y siguen ahí a su descendencia dice la clave de la tercera y cuarta generación aunque en caso si es por publicación si es por la cosa de si es por la décima generación o sea hay que lidiar con todo lo que hay pero es fácil lidiar por la obra que hizo Jesús en la Cuba de Calvario por si es importante entregar el corazón a Jesucristo conocer de Jesucristo hacer lo que a él le agrada tener autoridad de Jesucristo es bueno también para el chavo de mono porque es algo importante y es una ventaja los demonios saben la palabra de Dios ellos saben que caen ilegalmente en usted si usted es cristiano y está caminando no caminando el Señor bien no lógicamente ellos saben eso entonces los demonios saben la palabra de Dios usted con usted lo que hace es confrontarlo al demonio con lo que él sabe con la palabra de Dios con la palabra de Dios no es que dice la falsie estás ahí estás ahí con justa razón por maldiciones racionales con la palabra de Dios pero Jesús esta persona que pertenece a Jesucristo de tres personas en Jesucristo esta persona es cristiana y Jesús hizo la obra completa en la Cuba de Calvario y esa maldición Jesús también la quitó porque el Espíritu está maldito es el que él contaba de un madero Jesús hizo maldición entonces usted le repite la palabra le dice él que usted sabe la palabra usted le repite la palabra para que le quiera confrontarlo no 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 es que usted es que no es que yo le digo si pero es que dice la palabra esto es la cosa entonces el demonio se confronta con la verdad y el demonio dice tengo que irme tienes que irme entonces ahora que el no ¿vale? ¿quién dice? por hay que echarlo en el nombre de Jesucristo fuera en el nombre de Jesús hay que echarlo igual esta persona el individuo usted puede leerse de más adelante incluso están en mi página de internet en donde dice el demonio lo que pasa es que yo no me he dicho si ella rompió con las maldiciones si pero ya no me hay que me vaya ella no me ha dicho así es hermanos queridos entonces en las maldiciones en las maldiciones hermanos hay que manejar eso con todo el próximo sábado vamos a ir con estas puertas generales lo voy a dar a usted suspenso para que usted esté conectado el próximo sábado hermanos aquí va yo no vale toda la medicina y no tiene sí porque imagínate a usted no se ve aquí las muchas cosas y segundo el programa que no nos permite porque vamos a hacer ahora lo que viene ahora justamente lo que vamos a hacer es las oraciones generacionales vamos a hacer las oraciones para que en este momento de usted y lo que también este video en el nombre de Jesucristo a muchos generacionales y muchas cosas más porque vamos a la oración y ahora sí la oración la oración de liberación como sepamos en este momento amén mi hermanos wow esto es lo que Dios quiere amén esto es lo que Dios quiere que el pueblo que el pueblo de Dios se adquiera con un punto para que libere 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 mis hermanos ya saben que eran todos los libros que hemos sacado acá recuerden que toda la escuela tiene ya sus libros y también están los tres libros anteriores ¿te acuerdas? libérate las opresiones el manual libérate y libérate las enfermedades tremendos libros tengan toda esta información porque toda esta herramienta ustedes la van a necesitar la necesitan para su escrito la montó bueno mi hermano pues así que nos vemos nos vemos en la próxima clase aleluya gloria a Dios hermano gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios está sobre mí aleluya amén chao hermano bendiciones nos vemos guerreros